ILLUMINARI Haciéndolo bacano pa los chicos bacanos Loco tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Loco tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Loco tu mujer una perra 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 Loco yo ando con mi tenis por las paras Fumando marihuana me dicen que es lo que pasa, ey loco Yo ando con mi tenis por las paras Fumando marihuana me dicen que es lo que pasa, ey loco Si vacilen con poco yo no quiero tus totos Los tienen muy rotos bebe Loco, soy vacilín con poco Yo no quiero tus totos, los tienen muy rotos, bebé Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor Que tú, que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo Que tú, que yo, tra, tra, que yo Que tú, tra, tra, que tú, que yo Tra, tra, que yo, que tú, tra, tra Loco, tu mujer una perra Loco 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 Tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Loco Tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Me quieres sin fuleteo Me quieres sin fuleteo Me quieres sin fuleteo Nos vamos a quedar con todo. Oh. Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno. El número uno. Bebé. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Loco.